Este resumen es irreal y grosero, las opiniones emitidas carecen de veracidad y debido a su contenido nadie lo debe ver. Despartimos. La gloriosa chicos, el León continúa su tranco incansable para alcanzar su estrella número 19. Estos fueron los equipos el fin de semana. Universidad de Chile hizo debutar a Formiliano, que hizo la gran victorino, se bajó ahí del avión y debutó al toque. Y Charles Mariano que también comenzó desde el inicio. Bueno, el partido cabros comenzó así. El León, por ahí en los primeros minutos, estuvo bastante peleado hasta que nos encontramos con el gol. Leandro Fernández y el Churi Palacios para mí hicieron un partidazo. Se pudieron juntar como en otras ocasiones no lo han hecho. Morales sigue bien. Por ahí el técnico de Hicken ahí le tiró ahí sus palitos. Después dijo que era una broma y todo. ¡Ja! Eso pasa por osar. O por osar, insultar o ofender al León, a la gloriosa. Te rugimos en la cara. Charles Mariano mostrando sus pergaminos. Ustedes vieron el pase ahí habilitando. Es mucho más directo, es agresivo, juega para adelante. Yo creo que esto nos va a venir muy bien para lo que queda del partido. Y con Formiliano se vio un poco lento, pero bueno, se estaba adaptando. Pero de todas formas lo vi bastante sólido. Orma Sabari y Guerrero recuperando lo que fueron en el primer semestre. Así que muy bien, Guerrero volviendo al gol. Pareció un gran partido, chicos. Entretenido, con hartos goles que ya teníamos en la garganta ahí. Esperando ya que el partido anterior tuvo más fome. Bueno, ¡ya! Los goles fueron de... ¡Pum! Maxi Guerrero al minuto 25. Ahí con un rebote de la Queno logró abrir la cuenta en un tramo donde se estaba complicando el partido. Luego, en el minuto 66. Leandro Fernández, tras pase del Churri Palacios, un golazo. Pone el 2 a 0 Leandro Fernández al minuto 66. Luego, el Churri goleador al minuto 83. Con un golazo de volea ahí, semi-media chilena. ¡Dale, Churri goleador! ¡Dale, Churri goleador! Se reencuentra con los goles el Churri Palacios. Y, al minuto 85, vuelve y repite el Churri Guaso goleador para el doblete. El Churri Palacios pone el 4 a 0 definitivo en el minuto 85. Tras pase de Leandro, una linda jugada. La estadística del partido, Leones, son las siguientes. ¡Pum! 23 rematos, remates. Para O'Higgins, el local, 14 para el León. Remates a puerta. 9 para O'Higgins y 7 para el León. La posesión estuvo a cargo del visitante, La Gloriosa. Con un 62% contra un 38 del local. Amarillas. Vieron Castellón al minuto 43. Y Leandro Fernández al minuto 73. Que se perderá el siguiente partido ante Cobre Loa. ¿Qué parece a ustedes, chicos, que no juegue Leandro? ¿Qué pondrían ustedes? Dejen sus comentarios. Yo pondría a Vázquez o a Zay, también puede ser. Me gustaría, me gustaría. Los cambios, chicos, fueron. Vuelve, O'Higgins. Milgran. Para justificar los 20 palos que van a mensual. Entra Emanuel O'Higgins, que no, jugada hace como 3 años. Para justificar, obviamente, el soldazo. Entró por Formiliano al minuto 82. Pons entró al minuto 86 por el goleador Churri Palacios. Nicolás Guerra. También vuelve. Una oportunidad para Guerra. Al minuto 86 entró por Leandro. A Zay al minuto 89 por Guerrero. Y se vuelve a por Charles Mariano al minuto 89. Lo que me pasa con a Zay es que siempre entra a 5 minutos. Partidos que ya están menos definidos. O partidos que están cerrados. O que empiezan a hacer tiempo. Entonces es difícil poder hablar. Ahora, de falta le falta. Pero es difícil que pueda lograr con timidez. Hacer pie en 5 minutos. Bueno. Luego del partido, chicos. El capitán del León de la Gloriosa. Habló con la prensa. Y dijo lo siguiente. Pum. Estoy contento. Porque pudimos ganar. Porque pudimos hacer un muy buen juego. Cuando tocó sufrir. Sufrimos de muy buena forma. Y lo logramos sacar adelante. Se nos abrió el arco. Esta vez. Y además creo que nos creamos muchas ocasiones. ¿Qué le pareció Formiliano? Le consulta a la prensa. Y dice. Hizo un gran partido. Prácticamente ganó todos los duelos. Dio mucha seguridad. Y qué bueno que esté con nosotros. ¿Te gustó a ti, Bollita? Sí. ¿Viste, Bollita? Bollita, sabes. El Uruguayo. Aquí hemos tenido buenos uruguayos. Le consultan también. Si este es un partido. Van a sacar chapa de campeón. Le consultan a Díaz. Dice. Hemos ido punteros casi todo el torneo. Lo importante es que dependemos solo de nosotros. Así que. Confía en el capitán. Sobre Colorenoa y Unión. Dice. Está lindo jugar tan seguido. Estamos preparados física y mentalmente para afrontar los partidos con la mayor responsabilidad posible. Así que esas fueron algunas frases. Luego del partido debía que se le veía bastante contento. Leandro Fernández. El goleador. Que ha sido criticado también en el último tiempo. Por ahí se habla de que es muy comilón. O tiende a decidir antes la jugada. Dice Leandro. Hicimos un gran partido. Enfrentamos un rival difícil. La cancha estaba complicada. El pato estaba algo largo. El primer tiempo no pudimos anotar todas las ocasiones que tuvimos. En el segundo tiempo se nos abrió el arco. Pudimos acertar los últimos pases que nos venía costando. Y las finalizaciones. Pero el chorri estaba fino y pudimos anotar. Bueno, el partido de Leandro. Bueno, el partido de Leandro ahí sacándose la mala del partido con lo incoloro. Tenía un poco de bronca, dice Leandro. Porque a veces las cosas no salen como uno quiere. Pero uno trabaja para ir mejorando. Siempre he tratado de hacer lo mejor para la U. Tratar de sumar desde lo que pueda. A veces salen las cosas y otras veces no. La semana pasada no era el peor. Ni esta semana soy el mejor. Ahora a descansar. A recuperarnos. Ya mañana a descansar en el partido que viene. Ya que se viene una sequería de partidos muy difíciles. Dice Leandro Fernández. Que fue uno de los mejores de la cancha. ¿Qué les parece a ustedes, chicos? Ahí el escollón. Hay un jugador que me gusta el Leandro más. Ya que juegue mal. Son 30 partidos, cabrón. Nunca se va a poder jugar siempre bien. Pero Leandro es un jugador diferente. Y en delantera marca diferencia. La uno de los equipos más goleadores y uno de los malos batidos. Gustavo Álvarez, el asesino de leyendas. Habló también luego del partido. Se le vio bastante contento conforme al... Debo de ver. Bueno. El equipo desatado. El arco rival. Dice. O'Higgins cambió el sistema. A cómo venía jugando. Repitió hoy la formación que usó ante Everton hace unas fechas atrás. Pero fue muy agresivo en su estrategia. Planteó una presión muy alta. Y por momentos, mano a mano. Y cada vez que podíamos salir, llegábamos al área grande con situaciones de gol claras. Si no me equivoco, fueron 4 o 5. Más allá de eso, necesitamos más volumen de juego. En el segundo tiempo comienza favorable. Y luego, otra vez O'Higgins vuelve a ser más intenso con los dos cambios. Hay momentos para defenderse. Y lo hicimos de buena forma. Ya con el segundo gol, el rival se desordenó. Y eso nos fue muy favorable. Dice Álvarez. Le consultan sobre Charles Mariano y Formiliano sobre sus rendimientos. Y dice. A Fabricio lo vi bien. Pero al final salió algo cansado. Y no quería arriesgar ningún tipo de problema. Por eso lo sacó. Explica Álvarez. Sobre Charles. Fue una continuidad del fin de semana pasado. Solo que con más minutos. Un jugador que le entrega mucha claridad al equipo. Dice Álvarez. Lo vuelven a consultar sobre la vuelta de Ojeda y Guerra. A mí, y ahí como que sirvió un poco. Dijo. Repitan conmigo. Ahí todos los jugadores que entrenan con nosotros son considerados. Así que ahí, bueno. A mí igual ya como que le están dando mucho con esto. Cabro. Se quedó Ojeda y se quedó Guerra. A mí Ojeda y Tesa es que para mí, o sea. Un palo, weón. Un cono es mal. Pero bueno. Lo de Guerra sí me pone contento viendo lo que hizo Pons o lo que ha hecho. Me parece que Pons, bueno, ya dejó su puesto ahí a disposición. Y Guerra espero que capitalice todo esto. Así que, bueno, Álvaro, repitiendo la frase anterior. La tabla de posiciones, leones. Dedito arriba. Dedito arriba. En cumbra. En la cima del torneo. A la gloriosa. Con 40 puntos. 20 partidos jugados. Segundo lugar. 5 loros con 36 puntos. Un partido menos que tienen con Wachipoyo. Tercer lugar. Monjas FC. 35 puntos. Cuarto lugar. Coquimbo que ya se ha ido desinflando. 35 puntos. Sexto lugar. Deportes Iquique. En la parte baja, chicos. Copiapó. Pasado el adiólogo ya. Con 18 puntos. Unión La Galera. 19 puntos. Serían, respectivamente, los colistas. Y ya están despídense. 14 lugar. Cobreloa que nos toca el viernes. Con 21 puntos. Antes de continuar, chicos. Ya te registraste en micasino.com. El torneo nacional sigue. Apuéstale. A la gloriosa. Este fin de semana. Usa mi código de promoción KNO2024. Y duplicarás. Tu primera apuesta. Micasino.com. Juega. Gana. Pero, pues, sobre todo. Cobra. Pum. Continuemos. Resulta, chicos, que Renato Cordero. Ya encontró club. Sería en la primera B. Donde sería compañero de el chico Fuente Alba. Que también fue seguido a préstamo hace unos meses. Así que la U de Conce espera a Renato Cordero. Que le deseamos lo mejor al jugador de 21 años. Para que pueda volver pronto al León. Con más experiencia. El chico Arce está a la espera también de ser, como se llama, prestado. Así que, me alato un poco, Cordero. Yo siento que podría haber entregado más. Pero como tenemos ahí a la vaca sagrada de Ojea. Es difícil. El tema de los sueldos, bueno. Hay que justificarlo un poco, bueno. Jorge Pelicer. Un experimentado técnico. Ex monja. Por ahí ha sido campeón también con Huachipollo. Habló sobre el León. Y dice. Destaca lo que hizo la dirigencia. Dice Pelicer. Es súper importante hacer entender que un jugador de la magnitud de Aránguiz. Puede generar nuevamente un vuelco de seriedad al equipo. De orden. Que se generó en el inicio con la llegada de Marcelo Díaz. Dijo el DT chileno. En esa misma línea, el ex técnico de Católica Iguachi Pato dijo. Destaca que muchas veces estos impactos caducan. Tienen fecha de vencimiento. Se transforman en uno más. La U ha tenido la inteligencia de incorporar. Un nuevo símbolo que ahora les puede dar hasta el final de temporada. Lo concreto es que Charles Aránguiz le aporta un toque de calidad. Que le faltaba a este plantel de Universidad de Chile. Quienes se ilusionan en serio por poder quitar campeón un par de meses más. Así que aquí pelicé a lo que viene de la llegada de Charles Mariano. Resulta que el criticado, el chileno, el huaso, el churri goleador. En una aplicación ahí de internet sacó casi nota perfecta. El sitio estadístico, Soface Cor, lo calificó con un 9.3. ¿Qué dicen ustedes chicos? Después de todas las críticas de que es malo el churri ahí, el churretito. A mí me tiene bastante conforme. A mí creo que ha marcado goles. Si bien se pierde harto, me parece que ha cumplido en goles. Ya más de 30 goles de lo que está en la U, Palacio, más allá de que a veces juega más o menos. Sí ha respondido en las redes. ¿Qué es lo importante? También está en duda para este fin de semana, el día viernes. Ya que salió con molestias físicas. Que viene arrastrando ya hace unas par de semanas el churri Palacio. Esperemos que esté. Además recordemos que Leandro se pierde el duelo por acumulación de amarillas. Qué raro es Leandro que le saquen amarillas. Bueno. Un delantero chicos, que tuvo un paso por la U corto. Lo trajo Diego Rivalola por ahí por el 2017. Debutó con Hoyos. Valentín Castellanos. El tatuista de Castellanos resulta que fue nominado a la selección argentina tras la baja de Messi. Resulta que este jugador podría estar acá brillando, como 9, tiene 26 años y lo está haciendo en tierras italianas. En tierras europeas. Donde es figura de la Lazio. Lo que nos perdimos. El ojito que tenía en mayo. Bueno, vamos a empezar a preguntarnos. Esto ya lo hemos pasado antes. Eh, bueno. Eh, cabros. El siguiente partido de la gloriosa de León de la Chile. Es contra Cobreloa este día viernes a las 19 horas. Estaremos con la previa, obvio. Para que estén en nuestra barriga. El día miércoles en el Multiverso Sol tenemos una camiseta de la U. De Dragon Ball Z. De Tonta One y camiseta Puyanguera para que estén atentos. Eh, nos vemos chicos en la siguiente edición de Chuncho Noticias. Grandes León. Líderes. Los quiero mucho. Se pide un litio y cajo. Bueno. Que me perdonen los hinchas de otros equipos. Pero realmente el hincha de la U es, eh, tiene una, un amor especial hacia, hacia el club. Es distinto. Sí, yo, yo creo que es así. Y uno observa abajo cuando juega la U que está, que, que, que es locura. O sea, la gente que está debajo de nosotros, que, que está en tribuna preferencial. Eh, alientan con un, con una devoción. Entonces, sí, yo, yo, yo creo que ya es momento de señalar. Que efectivamente el hincha de la U es un hincha de distinto. Por cierto. Muy buenas tardes, hincha, fanático del León, de la Gloriosa, del Buya. Don Tabone, camisetas bullangueras, te trae, te ofrece las mejores camisetas del León. Camisetas clásicas de tus jugadores favoritos. Camisetas históricas, modelos especiales. Dragon Ball Z. Don Tabone te trae un sorteo de esta maravillosa camiseta de Dragon Ball Z. La cual se sorteará el día miércoles 28 de agosto en el Multiverso Azul. Sigue las redes sociales de Don Tabone Camisetas Bullangueras.